El representante a la Cámara, Alexander Bermúdez, habla acerca del proyecto de ley que pasa a sanción presidencial que le abriría las puertas para que los corregimientos del Boquerón y Capricho, al igual que la Inspección de la Libertad, se conviertan en municipios. El Teniente del Ejército, Alfredo José Abendaño, del GAULA Militar del Ariari, habla sobre la campaña Yo no pago, yo denuncio. Si están siendo extorsionados en denuncias, no tengan miedo. Las líneas a nivel nacional es la 147, tenemos las líneas 314, 227, 9379, la línea 310, 214, 9462 y la línea 314, 226, 8216. Están disponibles las 24 horas del día. La jefe Farly Santoya, coordinadora del programa de vacunación a nivel departamental, habla acerca de la exigencia de portar el carnet de vacunación para frecuentar sitios públicos. El municipio de San José ya hizo un decreto mediante el cual adoptó el acto administrativo del ministerio y establece de forma obligatoria la solicitud del carnet en los sitios que requiere el lineamiento nacional. ¿Cuáles sitios? Restaurantes, bares, gastrobares, museos, establecimientos de ocio o actividades que generen aglomeración. Estas y más noticias las encuentra en nuestra página web www.guaviareestereo.com y asimismo nos encuentran en las diferentes redes sociales, en todas nos encuentran como Guaviare Estereo. Y hoy inician nuestras novenas de aguinaldos virtuales y usted es nuestro principal invitado. Recuerde que puede participar enviando su video o escuchando nuestra transmisión y de esta manera puede ganar muchas, muchas bicicletas. A partir de las 6 y 30 de la tarde nos puede sintonizar a través de las frecuencias Caracol Radio Guaviare, Guaviare Estereo o a través de nuestros canales digitales. Canal en YouTube Guaviare Estereo o a través de nuestras páginas en Facebook Live Caracol Radio Guaviare y Guaviare Estereo. ¡Los esperamos! Hoy por hoy Guaviare, de lunes a viernes en Caracol Radio 102.3 FM.